...del mismo mes, 4 millones 800, perdón, 1 millón 112 mil 998.16 Saldo para el mes de junio, 4 millones 838 mil 037.58 saldas para un cuadro general de 5 millones 951 mil 035.74 con esta cifra se cerró el mes de mayo para el mes de junio, si se dan cuenta, jalamos el mismo saldo del mes de mayo que es 4 millones 838 mil 037.58 Ingresos del mes de junio, 357 mil 016.02 Egresos, 1 millón 234 mil 345.50 saldo saldo para el mes de julio, 3 millones 960 mil 708.10 y 10 quetzales totales, el cierre del mes de junio nos dio 5 millones 195 mil 053.60 Vamos a pasar al movimiento del mes de julio Traemos un saldo anterior de 3 millones 960 mil 708.10 Ingresos, ingresos, 2 millones 339 mil 635.32 Los ingresos o los gastos del mes de julio son de 1 millón 333 mil 336.981.60 Saldo para el mes de julio, 4 millones 963 mil 363.82 El cierre total del mes de julio son 6 millones 300 mil 343.42 Mes de agosto, saldo anterior, 4 millones 963 mil 361.82 Ingresos del mes de agosto, 1 millón 179 mil 417.01 Egresos o gastos del mes de agosto, 798 mil 356.95 Saldo para el mes de septiembre, 5 millones 344 mil 421.82 Perdón, es 88, tenemos total al cierre del mes de agosto de 6 millones 142 mil 778.83